¡Ahí! Moda coe... ¡No! ¡Acorda, acorda! one by two Todos tenemos casi 30 años Me vento ¿Qué p***o con esa gargazo? ¿Qué supuso? ¿Qué p***o? Ay, güey. Ya salí. Ya, güey, me desconcentra, güey. C*** pa'l, güey. Que le va a fumar. Llega mucho, mucho. A ver, vamos a conectarnos, pues. Ahora es el dos. No, yo soy... C***o, 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 c***o. Por acá, ¿por qué no ves? ¿Por allá? C***o, 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 c***o. Acabó mal eso que ella ves, güey. Nitro, nitro, nitro. No, no, no. Aguanta, aguanta, llanta o... Espérate, p***o. Tienen cara que tan fiesta. Espérate, güey. C***o, 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 c***o. Te vas a c***o a vos o no? No, 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 no. Espérate, no, no. Ya empezamos, ya empezamos. Es que me... No, no, es que me sube. ¡Obra, obra, obra! ¡Jales, deja! Espérate, no. ¡Ay, no! Me jalaron. A ver, amáquete. Oh, oh, oh. Jalen, me p***o. Bonito, bonito. Sube, sube, sube. A ver, por la izquierda. ¡Ah, qué pedo, qué pedo! Eh, ¿por qué me jalan, güey? Izquierda, loco. ¿Qué tan ultimado? ¿Qué tan ultimado? ¿Qué tan ultimado? ¿Qué tan ultimado? Al corte. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Izquierda, 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 izquierda. ¡Aaah! ¡Miren su hijo! A ver, ¿quién nos está cargando el mic entonces? A ver, fíjame aquí. Está, ya subimos. Ah, pues te quedaste bien atrás, güey, no. Me jalaron como a pinche morrito gordo con su mamá, güey. ¡No! 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 Ahí está, ahí está. ¡No me puedes, ¿animo? ¡Fuiga, o fuiga! A ver si llego. ¡Infada, infada! ¡Infada, infada! Si nos quemamos, nos quemamos todo, chingues, madre. ¡Taca tatá! ¡Taca tatá! ¡Yooh! ¡Ah, susprende limitado! ¡Aah! ¡Hora no! ¡Hora nooo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé. ¡A ver! A ver, aquí lo hace cuando... Suba. Es que... Está en columpio alarmando, mira. ¡Ah! Está siendo... No, 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 no. No, 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 no. ¡Aca, aca! No, no es cierto. A ver, déjate mover. Yo no estoy moviendo. Yo no me estoy moviendo. Yo no soy. Yo no voy a que avance. Yo no soy. Mira, mira, mira. No siempre agarras. Mira, los tamalitos no siempre agarras, güey. Ahí está. A ver, a ver, en orden, en orden. Por el encargo. ¿Quién va a ser frente? Se soltó el Maki. Ahorita que se caiga. Ándale, güey. Ándale, güey. Espérame ahí, espérame ahí, güey, güey. ¿Puedes? ¿Quién primero? Por irnos en orden, güey. Nuestro líder, el Pepe, güey. No, no, no. Ya valió. Ya valió mal. Ahora pues, vámonos. ¿Qué era? Ese es tu líder, el primer paso. O sea, primo. Es que no puedo ni llegar. Es que el Mike es el puto Mike. Es el Mike el que se va atrás, güey. El Mike se queda atrás, güey. Te va a jalar, güey. Ya pues, ya, güey, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, vamos, sí, vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ah, me acabo de dar cuenta que si llevo una cadenita en la cintura, eh. Sí, 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 ya, güey. Y el líder. Mira. El líder es Lalo y vas para atrás, güey. Vámonos. 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 Esquerra, izquierda, izquierda. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. El D o el de Lalo para jalar, güey. No, no. Vámonos. Inche bato. Pues, a mí me jalar. Lo atreció. Hay que cambiar al líder. A mí me cortaron la cu... Ay, sí, güey, lejos. Porque el chingo del chingo del chingo va fu... Mua, 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 mua... ¿Cómo está? A quién se cayó. Mira, los dos ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡No, tú estúpidas! ¿Hálo para acá, Betchumaki? No, no Liz, pero... ¿O para dónde? Vamos para allá. ¡No! ¿Qué fue esto? No le dieron bola a tu cuerpo 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 Lo voy a poner en tono de notificación Vámonos, ya o que? Estamos esperando Vámonos, ya o que? El jefe, el líder ¿Es el que se coja el pendejo? Ah, pichar, maquina, ¿dónde vienes, güey? Se cayó, tocó. ¿A qué pregunté, güey? Lo fuiste nervioso, tarado en asustas. Tengo un paguillo pedorro. Hay un only up, default guys, ¿verdad? ¿Sí, buen? ¿Qué pedo? ¿Lo quito? 28, ¿verdad? ¿Pero no vamos conectados o sí? No, no, no. No es este ching. Tic-toc. Capu, mire, capu. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, no puede ser. La madre me recordó el GTA. Ah, sí, güey. Sobre todo por los balazos. Claro, está igualito. Ya voy a cancelar a Armando, güey. Yoshi. Ay, güey. Dos mil de experiencia por un Yoshi, ¿eh? Se me olvidó cuando pregunté, cabrón. No. No, no, no. No, no, no. Acaba de la mano caer. ¿Cuántos compas? No sé. ¿No tienen para cuándo? Vámonos, vámonos. Ahí voy, ahí voy. Esos son compas, chinga. ¿A poco así saben? 480 metros. ¿Dónde vienen? Ah, me regresé, güey, por el Armando. Yo sí soy compa. Pregunté, ¿dónde vienen? No sé si te regresaste. Me regresé. Contéstame lo que te pregunté, cabrón. Checkpoint. Ay, cabrón. 594 metros, loco. Ay, se me hace que no salí el mojo ahí. No. Están la apretada que hace el pinche Mikey. Esto es lo más seguro que me he sentido desde que empecé a jugar. ¿Tontá? ¿En qué? Es como unas revesitas, güey. ¿Cuántos cuentos llegan? Como unas revesitas en U. 460. Eso. Ya, ahorita en corto llegan. Se van a caer, güey. Se van a caer, estoy seguro. Vean, 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 que me pongo nervioso. El Armando, el Armando. El Armando, el Armando. Ay, ay, ay. Ya caí. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi piernita. Mi piernita de ingeniero. Vamos, pues, vamos. ¡Oh, lo hice! ¡Saltó! Tengo miedo, güey. ¿Pero pa' dónde? Héroe, todos juntos, esto es medio bizarro, ¿no? O para que se caiga. Ay, me caí. Ay. O sea, bien toda. Ay, no. Sí me meté, güey. No estuve mencionando nada ya. Espérate, güey. No sé ni un bizarro, todo el último. Joté, el último. Perdón, amiguito. No, la verdad. No, que no, culo. No, que no te frenamos. Aprende bien culero el putido. Me regreso en la calle. Hijo de su madre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué peor! ¡No, mami! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Ah, vamos! ¡Ay, güey, no! ¡Ah! ¡Ah, vamos! ¡No! Seguido bien cagado. ¡No nos cae, güey! ¡Ay, no! Esto no me gusta, güey. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! Falta tu combo, falta tu combo. Mira. ¡Ánimo a tu lado! ¿Tú compa? ¿Ahí viene apenas? ¿Viene? ¿Dónde? ¡Bien despacito! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¿Qué llegaron a otro chico? ¡O no! ¡Estoy sudando más que con los colgados! ¡Naaa! ¡Por andar volteando! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Sí, me percasó! ¡Se puso! ¡Qué pedo! ¡Puta! ¡Sas! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡É! ¡Mátame! ¿Qué pedo? ¡No! ¡Mátame! 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 Ya, ya, ya. Bueno, esta... Tucuturum... Romopopum... Tucuturum... Corta, 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 corta. Jala, güey. ¿Que pasa, dame? Bueno, va acá, va acá. Ay, se me la guió. Ese brinco, ese brinco esta... ...mortal, no, güey. Si, si, si. Ahí voy, armando. ¡corren! ¡corren! ¡yo estoy atrasando al Armando y yo estoy atrasando! ¡yo estoy atrasando al Armando! ¡yo estoy atrasando al Armando! ¡yo estoy atrasando a Joseph! Todos tenemos casi 30 años Me siento tan orgulloso de ustedes Bueno, Mac ya, pero nosotrosotros somos Ay, mi perrita Ay, mi mano matona ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ay, guay! ¡Me aventó! ¡Qué pasa con eso! ¡Que se puso atacar! Ya salió Ya, guay, me desconcentra El hermano estuvo dando de tumbos Rebotando en todo tu compra Ay, güey Me regresaron un chingo Por estarme arreglándole por pinche castros Se cae Procede a caerse Me caigo a drede parafines con mencos 1500 metros 1500 Es una hora y media Como máximo, nosotros vamos a tu hogar ¿Una milky o qué? ¿Una milky? Tiene que ser ese audio, ¿no? Una milky ¿Cuántas, amiguito? Me caí otra vez, güey, ¿cómo la ven? Tocó el paldo lento Mira, güey, ya me pusiste a pensar y me caí No puedo hacer dos cosas, pero mira Y le va a regresar un chingo Y se me hace que sí, ya iba a llegar, güey A ver, ¿dónde está el pinche, Mike? Vamos a ver Ay, güey Para ponerte bien galáctico Pura tacha, sí, perico Ay, de la que dejó Ponerte astral, loco De la que dejó inválido al Stephen Hawking De la que dejó sin nariz al Voldemort De ese La verdad que tocó para quien nos esperaba, ¿no? Vamos a una cámara A la verdad, cero, güey Ah, pues no, se me había ocurrido antes, güey Ahorita llego, güey No hay allí en Guadalajara, güey Qué pinche madre Ah, no, le sudo el armonito No, no, no ¿Dónde es? Prueba, prueba Ay, güey Ah, don't say blowjobs ¿Aquí qué? Ah, ok La corona, güey Tengo miedo, amiguitos. Corto, 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 corto. Vamos a seguir. Bueno, no será, pero vamos a seguir. 95%. ¡No mames! El mendigore está punijando por eso. Desde el inicio, güey. Dale por pendejo. ¿Qué, güey? ¿Qué ves arriba? Si hay algo chido, ¿qué? ¿Perdido? Seguro el madre como 7 millones de experiencia. ¿Cómo la ves? Está el pinche armado porque tiene brillo en el rabo. ¿Qué es, güey? Te estoy diciendo. Trae un plugger, güey. Mira, trae un pinche... un backplug, güey. ¿Por qué el hermano trae una coleta de zorro? ¿Por qué el hermano trae un argumento con la sangre? ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido? Vale, dale. Gracias por ver el video.